Hola, 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 osito y osita, osito, 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 osito Y hoy le tengo preparado un vídeo especial Porque no sé, no lo he visto en ninguna parte Así que lo he estado pensando Buscando otra manera de hacer otro vídeo Buscando un objeto Digo, vamos a hacer un ASMR solo con objetos verdes Así que espero que les guste esta nueva categoría Y díganme si les gustó Díganme más objetos Para hacer con colores El rojo, el azul, el amarillo El negro, el blanco A su disposición estoy, como siempre Vamos a empezar con este verdecito Bueno, casi todos los colores Casi todo el verde es color agua Color muy ácido Pero bueno, es verde, ¿verdad? Yo no miento Así que empecemos con este Borrachito, borrachito, borrachito Es un cepillo súper, súper bonito Súper bonito, súper bonito A mí me encanta Me relaja muchísimo Porque es tan suavecito, muy suavecito O sea, si ustedes lo ven Si se enfoca Ustedes lo ven y es súper, súper suave Súper, súper suave, súper suave Me encanta Me encanta Vale, y si no tuviera un pelo mejor Bien, continuemos, continuemos con otro ojetito Este es un bolígrafo súper 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 cute Voy a estarte haciendo un poquito de visual, 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 visual Un poquito de visual, 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 visual Quiero que lo estés observando, observando, observando Sigue el pom pom, síguelo, 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 síguelo Muy bien, ahora por aquí, por aquí, elimina toda cualquier distracción Muy bien, síguelo, síguelo, síguelo con tus ojos Solo con la mirada de tus ojos, no con la cabeza Solo con la mirada, la mirada, la mirada Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Lo estás haciendo muy bien Me encanta, o sea, esto siempre es el me lo coge la gatita Siempre me coge la gata esto y lo muerde y tal Yo no sé cómo sigue vivo esto Y no me acuerdo dónde lo compro Ah, sí, ya sé En Flying Tiger Creo que se dice así No sé si en tu país lo tendrán en tu lugar Pero súper, súper, súper suave Y literalmente yo compro estas cosas no para escribir O sea, nunca he escrito con este boli Sino para hacer ASMR, ASMR, ASMR Bien, pasemos a esta bolita, 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 bolita En la que es como una bola efervescente Es una bola efervescente y tiene un plastiquito que nunca lo he quitado Y por eso se escucha tan fantástico, 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 fantástico Mira, son las 5 menos cuarto, menos 4 Y empiezo la clase en 4 minutos, o sea, empieza a las 5 Soy una máquina, la verdad Y yo grabando video, en fin Importancia, lo importante, Lorena Las clases se pueden ver, están grabadas Se pueden ver mañana Bueno, esto tiene que estar grabado Los suscriptores no se pueden desactivar No les puedo fallar Me encanta el sonido, de verdad Es súper, súper, súper relevante Bueno, aprovecho para decir De que estoy haciendo videos personalizados Cuando tengo tiempo La verdad es que tienen Tengo que organizarme muy, muy, muy bien Dejaré los temas de los videos personalizados Mucha gente me pide muchos videos En los que yo no los hago Pero otra gente sí, pero yo no los hago Y no los voy a hacer Pero por eso quiero dejar claro Los temas en los que hago Los que hago Por si alguien está interesado Y me puede hablar al Instagram sin problema Para aclarar los precios y tal Muchas gracias Y vale Ahora, ahora tenemos esto Que lo he usado en otros videos Y la verdad es que me encanta Como suenan las bolitas que tienen Nunca lo he usado realmente Para lo que sirve Que es metiéndolo en el congelador y tal En fin Por aquí tiene pelitos Pelitos, 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 pelitos Muy frescos, muy frescos Vale, me acabo de dar cuenta De que aquí no sé qué le pasó Pero pensé que era manchado Y no, es que es así Y ya está así de por vida Pero bueno Ignoren eso Y relájense, relájense Relájense, relájense De momento he cumplido Con todo, todo es verde De momento Si le gusta pues no olviden Dejármelo en los comentarios Comentarios, comentarios Esto es un desinfectante Lo típico de lo del COVID ¿Qué es el COVID? Eso existe Un desinfectante gel hidroalcohólico Casi no me sale eso Y ven, es de melón, 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 melón Y huele súper, súper, súper bien Puede que ya esté caducado Porque lo compré en 2020 Pero por eso no lo uso Es que lo encontré ahí por ahí Buscando cosas verdes Y digo ¡Ostris, ostris! Y pues sirve para hacer water sounds Y como es un poquito No es ni agua, ni crema Pues se escucha espectacular La verdad Me encanta No sé Uy No podía faltar En lo verde Un bulbasur Un bulbasur Un bulbasur Bueno, yo no sé Cómo voy a hacer ASMR con esto Pero supongo que haré Un poquito de scratching con él Es medio verde Y medio azul Pero Lo dejamos pasar A que sí A que sí Sí, sí Sí El culito La barrita Mira qué bonito es Es muy, 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 muy Muy bonito Muy bonito Muy bonito Se está poniendo un poquito Ciloso Oreo Pero Él me entiende Él me deja, me deja Tocarlas No sé Pero a mí me relaja mucho Que estén tocando Como lo de fabric scratching Pues que lo toquen Con objetos Sabes Como peluchitos Y tal Como esto Me parece súper, súper, súper Relajante Relajante Bueno, hasta luego Balbusur Bulbasur A que se cae la cámara La siguiente Tenemos una libretita Que un perro Una perra como yo La cual no sé dónde es De alejo Puede ser No lo sé No tengo ni idea Pero como es verde Pues me sirve Espero que les esté gustando De verdad O sea Es como una cosa nueva Que no es muy famosa Pero me gustaría hacerlo Y crear tendencia Si ustedes me ayudan A compartirlo Dándole like Y todo eso De verdad Que me ayuda mucho Con el algoritmo Comentando 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 Y de verdad Me da una Alegría Cuando aún me mencionan En su historia O algo Pues obviamente Yo estoy súper encantada Y les resubo Al token Y para mi rey Me hace mucho Muy feliz Todo el apoyo Que recibo Porque no saben Todo el esfuerzo Que hago Combinarlo Con la universidad Con Con los estudios Lo mismo Con el tenis de mesa Con los viajes Que este viernes Me voy de viaje Hasta el domingo Luego la semana pasada Estuve del sábado O domingo O sea Viajo Tres veces al mes Mínimo Esto es un highlighter Verde 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 Que te quiero Verde Me encanta Siempre lo uso Yo Le metí Le metí toda la uña Le metí toda la uña Eso no se puede hacer Bueno Bueno me lo he inventado Un poco Y puede que no sea Mejor ASMR del mundo Pero es Original Mi flow Me encanta Bueno el último Pero no menos importante Es El slime Del roll play De vendedora de slime Si no lo han visto Pues no lo vean Nada es broma Vale se me acaban de caer Tres mil colitas Se me acaban de caer Tres mil Bolitas No lo voy a sacar De aquí Porque Hago un desmadre Solo quiero que lo vean Miren esto Como se escucha Es brutal Menos mal Que dije Que no lo iba a sacar Miren 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 Ay huele super mal Tan tiempo estar ahí O sea huele muy Huele muy artificial Bueno 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 es verde ya Y ya está Miren Miren Un nuevo Un nuevo Un nuevo trend Así que nada Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos El próximo vídeo Y con un nuevo color Chao Miren 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 Miren